Hola, soy Margarita García Roballo, soy escritora, nací en Cartagena, Colombia, pero vivo hace muchos años en Buenos Aires. Margarita García Roballo, escritora de Colombia, nacida en Cartagena, vive ahora en Buenos Aires, Argentina. Ha escrito un sinnúmero de libros entre novelas y cuento corto. Un título es Cosas Peores y su novela Fish Soup formó parte del prestigioso listado Books of the Year del diario The Times. Escribió además Cosas Peores, ganador del premio literario Casa de las Américas. Ahora vamos a hablar de lo que no aprendí, de tiempo muerto y el sonido de las olas. Margarita, hola, qué gusto de tenerte. El sonido de las olas es el sonido de tu memoria. Como vivías rodeada de mar, así se dice, ¿no?, cuando eres de Cartagena. Estabas frente al mar, escuchabas las olas, te impresionaban tanto que se han convertido en sonidos de la memoria y en sonidos que contienen tres de tus novelas. Sí, sí, sin duda el sonido de las olas es el sonido de mi memoria y me gustó titular estas tres novelas de esta forma porque son tres historias que, digamos, como que contienen un mismo universo narrativo que tiene que ver precisamente con lo que decías al principio, con crecer frente al mar y estar expuesto todo el tiempo, no solo a ese sonido, sino a todos los estímulos que vienen con el mar y también con la sensación de estar frente a un horizonte que te ofrece un montón de posibilidades y al mismo tiempo es como una especie de muralla que no te deja salir porque uno no puede atravesar el horizonte. Uno del horizonte solamente recibe cosas. Y quizá, digamos, la contradicción de estas historias, de estas tres historias, que son, digamos, que hacen parte de este libro El sonido de las olas, es justamente esa. Creerse, digamos, frente a un universo infinito y finalmente saber que ese universo está muy restringido porque del horizonte solo uno, digamos, mira los barcos, no puede salir de ahí. Y es lo que le pasa un poco a las tres narradoras de las novelas que contiene este libro. ¿Por qué entonces pusiste estas tres novelas con el sonido de las olas? Bueno, justamente porque yo creo que son tres novelas hermanas. Son tres novelas que, primero que todo, hay que aclarar que son novelas que habían sido publicadas de manera independiente y Penguin decidió hacer esta compilación que yo creo que tiene toda la lógica porque son tres historias que están hermanadas por ese universo, que es el mar, que es la costa, que son lugares siempre periféricos frente a un horizonte, eso, como lleno de promesas y al mismo tiempo limitante. Y las tres narradoras de estas novelas que son independientes. Yo nunca pensé este libro como en unidad y, sin embargo, al ponerlo junto, uno se da cuenta de que tienen un montón de cosas en común que tienen que ver eso, no solamente con la geografía física, sino con la geografía afectiva y simbólica que supone, digamos, estar expuesto permanentemente a un paisaje de costa, a un paisaje de mar, ¿no? Y de estas narradoras que todo el tiempo lo que quieren es salir de ahí, salirse, digamos, de ese territorio que les tocó y hacer su vida en otro lado porque sienten, digamos, que hay un montón de cosas, sienten impotentes frente a la condición que les tocó vivir y al territorio que les tocó habitar. Y ese territorio está, pero, supremamente marcado por la presencia del mar. Escribes con una prosa, Margarita, que la cuidas muchísimo y que dejas solo las palabras que para ti tienen valor, las frases lo mismo. Pareciera como que todo lo que sientes que no es lo que tú buscas lo haces a un lado. ¿Por qué haces eso? ¿Es tu voz? ¿Así encontraste tu voz? Sí, puede ser. En realidad, yo le... A ver, justo esas tres novelas, la primera sobre todo, que se llama Hasta que pasa un huracán, fue una novela que surgió de un procedimiento que en realidad nunca me ha pasado con ninguna otra cosa que es eso de sentir... Yo siempre digo que yo escribo por necesidad, pero por supuesto no es necesidad económica porque si no haría otra cosa, pero sí por la necesidad de referirme a temas o a situaciones o a cosas que me incomodan. O sea, yo creo que mi impulsión de escritura tiene que ver con la incomodidad, con la violencia, con sentirme, digamos, como que hay temas que necesito abordar y eso lo hago a través de la escritura. Me recuerdo que cuando escribí Hasta que pasó un huracán, me senté porque estaba en una situación particular, había vuelto a mi ciudad de la que ya me había ido, se casaba mi hermano, había todo un ambiente festivo en mi casa y además por fuera de mi casa, en toda la ciudad había un invierno nefasto y había como mucha información en los noticieros, en las noticias de que estaba siendo un invierno muy cruel, invierno en el Caribe, son lluvias interminables que se llevan poblaciones, que hay, en fin, como un montón de fatalidad. Y yo sentía que había como una contradicción muy fuerte entre lo que yo estaba viviendo adentro de mi casa, que era una fiesta constante por esta boda, y lo que pasaba afuera. Y mi reacción, mi necesidad fue sentarme y escribir esta novela prácticamente de un tirón, cosa que nunca me pasó con otro texto, pero la escribí de un tirón, o sea, como de un modo muy catárguico, si se quiere, pero después, que es algo que sí es común a todos mis textos, dediqué un montón de tiempo a corregirla. A mí el trabajo de corrección me parece como súper importante, porque me parece que es ahí, o sea, no tengo ningún problema con que la escritura venga de la necesidad, de la experiencia, de que la voracidad expresarse, pero después de eso tiene que venir una instancia mucho más fría de corrección y de esculpir el lenguaje y de saber, digamos, que eso que queda ahí es realmente lo que quieres dejar, ¿no? También noto que cuando el personaje femenino, la chica, se refiere a su madre, encuentra que su madre no tenía vocabulario suficiente para ella, ¿es así? Justo esa novela a la que se está refiriendo está narrada, un modo que a propósito quiere un poco, como que hay una marca muy fuerte y casi como estancadora de la generación precedente. O sea, esta chica lo que quiere es no tener el destino de sus padres, o sea, desprecia absolutamente todo lo que representan sus padres a nivel de clase social, educación, aspiraciones. Ella pertenece a una especie de clase media, calveña, clase media baja quizá, en donde la única aspiración es llegar, digamos, a fin de mes, con todo resuelto, pagar las cuentas, que los choferes de los taxis que tienen no te roben, como pasar la vida lo menos grave posible. Ella detesta ese conformismo, ¿no? Esa especie de resignación de sus padres de no querer o de no tener ninguna otra ambición más allá de, bueno, conseguimos pagar las cuentas, conseguimos, no sé, que el tipo no nos echara de la casa, el alquiler, en fin, todas esas cosas que son de una clase media latinoamericana, muy, digamos, que tienen que ver con conseguir la subsistencia. Y de ahí, digamos, no se pasa. Y la mayor crítica de esta novela, probablemente, o sea, lo que intenta contener es una fuerte, digamos, como mirada crítica frente a la desigualdad, digamos, que es como lo que marca nuestra sociedad, de la colombiana, la mexicana, en fin, creo que es algo que puede extrapolarse a cualquier país latinoamericano. Y esa desigualdad es la que hace que personajes como el de la narradora hasta que pasa un huracán, pero cualquier otro también, se sienta estancado, se sienta que no puede salir de esa condición en la que nació, por conformistas y por resignados y por no tener mayores ambiciones que la de pasar el día. ¿Cómo era tu vida en Cartagena? Bueno, era, a ver, tuvo diferentes etapas, digamos. Yo viví toda mi niñez en Cartagena y fue maravilloso porque yo sí creo, y estoy convencida, aunque esto parezca medio conservador, pero yo creo que la geografía definitivamente te marca, te marca, te marca, digamos, el modo en que piensas el mundo, el modo en que piensas todo. Y crecer frente al mar te hace una persona distinta a aquella que crece entre montañas o en la planicie, y para mí fue fundamental saber, digamos, que ahí, digamos que yo salía y, o sea, cuando era chica, cuando iba al colegio, cuando era grande, cuando manejaba la universidad, o cuando veía ese mar ahí permanentemente y esa era como mi compañía desde que nací hasta que me fui de esa ciudad. Y eso te hace distinto. Yo creo que te hace distinto en muchos sentidos y sobre todo en esta cosa como contradictoria, insisto, que es creer que el mundo está abierto para ti, o sea, que te está esperando el mundo, que puedes acceder a él, pero que al mismo tiempo, mientras vives ahí, te vas, digamos, vívete de desengaño en desengaño, porque en realidad ese mundo que te ofrece el mar es un mundo externo que te trae cosas y tú rara vez puedes salir de ahí. ¿Por qué te fuiste a Buenos Aires, una ciudad tan opuesta? Tan distinta, es la antítesis totalmente. Yo me fui a varios lugares antes de Buenos Aires, de hecho viví una época en México, también poco, pero estuve. También me fui a España. Yo realmente pensaba que en Cartagena, que es una ciudad hermosa, maravillosa, digamos, como para vivir así, en paz y tranquilo, mirando el mar, yo sentía que me ofrecía como poco estímulo para lo que yo quería hacer. Yo no sabía bien qué quería hacer para empezar cuando me fui, pero sí sabía que mi curiosidad era como, estaba por encima de las posibilidades de lo que la ciudad me ofrecía. Le pasa a todos los jóvenes, calculo, todas las personas que están creciendo piensan que el lugar les queda chico y tienen esa voracidad, y sobre todo cuando viven en, efectivamente, lugares tan chicos. Y yo me fui a Cartagena porque quería explorar, quería viajar, quería conocer otros lugares. A mí me, mi vida fue un poco un antes y un después de un trabajo que tuve, que creo que es la fundación de Gabriel García Márquez, la fundación de periodismo, y yo entré a trabajar ahí muy jovencita, y ese trabajo consistía en que tenía que viajar por Latinoamérica a organizar talleres de periodismo. Y yo viajé mucho, desde que era muy chica, ¿no? Entonces, eso me fue como mostrando un poco que eso, que mi vida también podía estar en otro lado y no pasaba nada si me iba a ir, y lo intentaba. Entonces, me fui a intentarlo. Y fue azaroso llegar acá, porque me ofrecieron trabajo, me vine por trabajo. Me ofrecieron trabajo en un diario acá que se llama Clarín, y bueno, empecé a hacer ahí periodismo. En tu novela, Hasta que pase un huracán, hay una idea muy profunda, por cierto, y tú lo sabes, antes lo mencionaste, de un horizonte vacío. ¿Por qué te causaba esa impresión? Sí, yo creo que es la contradicción que nos ofrecen estos lugares también, esa inmensidad. O sea, crecer frente a la inmensidad en determinado momento de tu vida te hace ser consciente de tu pequeñez. O sea, uno puede vivir engañado buena parte de su vida pensando que está frente a la inmensidad y que eso supone un privilegio, pero en algún momento te cae la ficha, como dicen acá, y te das cuenta de que en realidad esa inmensidad solo constata lo pequeño que es uno, y lo imposible que es acceder a eso. Entonces era como una cosa muy ambivalente, es la palabra, más que ambivo, esa sensación que te produce estar frente a algo que te parece hermoso y al mismo tiempo te parece una cárcel, ¿no? Y yo creo que esa frase tiene que ver con eso. Estar mirando un horizonte que es infinito, y que no puedes, por supuesto, por su carácter de ser infinito, que no puedes traspasar, que no puedes nunca llegar a él. La protagonista de esta narración quiere irse de ahí. Tú antes también hiciste un recuerdo de ello, pero ¿quiere irse de ahí o quiere irse de sí misma? Es una buena pregunta porque en realidad yo creo que lo que le pasa a esta narradora, que viste que a veces uno escribe y no tiene muy claro qué le pasa al personaje hasta que termine el libro e intenta descubrirlo, pero yo creo que lo que le pasa a ella es que no sabe muy bien, o sea, sabe que quiere irse, pero la pulsión está clara, quiere irse, pero no sabe por qué, hacia dónde, hacer qué. Es como un deseo que al mismo tiempo, es como que es muy fuerte, al mismo tiempo el vacío. Ella cuando se imagina fuerte, bueno, de hecho cuando consigue irse, que en un momento se va y se queda un tiempo con el hermano que sí pudo irse, que se casó con alguien en Estados Unidos, vive en Los Ángeles y no sé qué, porque ella dice Los Ángeles ser un blef, o sea, es como que en realidad no tiene idea a dónde quiere ir, pero todo lo que quiere es salir de él, ¿no? Entonces yo creo que a ella le pasa algo mucho más profundo que querer irse de un territorio geográfico. Ella quiere irse de una condición que le tocó en la vida, que es probablemente, no solamente tiene que ver con su clase social o con el acceso que pueda tener a ciertas cosas que desea, sino probablemente con su condición de ser mujer, de, digamos, ser una mujer joven atrapada en una sociedad con un montón de mandatos que no puede deshacer. O sea, básicamente ella no puede irse de sí misma. Entonces la frustración de este personaje radica en eso, que por mucho que ella, ella recuerdo una frase de esa novela que decía, yo me voy, una azafata se va, pero siempre vuelve. Entonces su vida es como un loop. Se va, pero vuelve, se va, pero vuelve. Entonces no le sirve de nada tampoco la salida de hacerse azafata. Le sirve, no sé qué le va a servir a ese personaje, pero claramente su situación es la de una impotencia por no poder, digamos, como romper cadenas y tratar de modificar su circunstancia, una circunstancia mucho más profunda que la de habitar un territorio que no le gusta. Hasta que pase el huracán, existe el abuso. Sí, por supuesto, yo creo que las tres novelas están atravesadas por situaciones de abuso, pero que yo siento que al mismo tiempo son situaciones que están ahí como, yo no diría tanto como sugeridas, pero sí naturalizadas, porque siento que al mismo tiempo estas novelas son un retrato de una sociedad, de un sector en el Caribe colombiano, en el que estas situaciones se naturalizan. A nadie le llamaba especialmente la atención, o sea, tampoco a nadie le seguía los pasos. Una niñita que se fuera a visitar a un tipo viejo, no sé, en un pueblo pesquero, son situaciones que se dan mucho y que no llaman la atención. Entonces, no solo en esa novela, en las tres novelas hay situaciones como border, digamos, que a la luz de hoy, digamos, igual son novelas que están escritas hace bastantes años, pero igual son novelas vigentes y contemporáneas, y a la luz de hoy uno analiza eso y dice cómo es que a nadie le pareció llamativo esta situación. Y de ese mismo modo quise escribirla, como algo que puede suceder, y puede también que me parece que es algo que puede sonar polémico, y quiero ser como cautelosa al decirlo, pero que no siempre una situación de estas se traduce en trauma. O sea, algo que sucede de ese modo puede tornarse en experiencia y no necesariamente en trauma. Entonces, está bien, digamos, que persiste la experiencia, y yo lo quise contar de un modo en que no se tradujera necesariamente en un tramo. Solo porque esta niña pasó por esta situación, entonces su devenir de ahí en más estuvo marcado por eso. Porque además hay un momento en la novela en que ella casi como que participa de un modo en que casi que pide ser abusada, ¿no? Y no encuentra como receptividad del otro lado. En lo que no aprendí se narra la historia de Katy, su familia, lo que la rodea. Háblame de Katy. Katy es una niña criada en Cartagena, muy típico de, digamos, suburbio de Cartagena. Su familia vivía en un lugar alejado de todo esto, que se conoce como Cartagena. Era un lugar más bien de casas, con patios y esto, suburbio. Y ella tenía esta... Creo que yo lo que quise recrear un poco es esta situación de aburrirse, ¿no? En la niñez, de no saber bien qué hacer con el tiempo libre que tienes. Toda esta novela sucede en un mes, en un mes de junio, que es como las vacaciones de verano, pero ya todo el tiempo es verano, así que no se llaman así. Pero las vacaciones, digamos, de mitad de año. Y ella empieza a tener como mucha curiosidad por lo que hace su papá. Es una novela que habla de la relación esta idealizada que tenemos las hijas con los padres. Y, digamos, de atribuirle un montón de cosas a los padres que al final, digamos, nos impiden humanizarlos, ¿no? Ella pensaba que su padre, pues, descubre lo que hace su padre, que en realidad parecía que era un abogado, pero en realidad hacía como ciencias ocultas y atendía pacientes en su casa. Y un poco como que le atribuye poderes al padre. Y eso hace, digamos, que el final de la novela o lo que termina sucediendo sea como una especie de rito de iniciación, o sea, como de golpe duro para la narradora, como para que crezca. Y bueno, y se torna un poco como en el sufrimiento, ¿no? Que es lo que nos pasa a quienes idealizamos demasiado, a los padres o a los seres queridos. Y esta novela habla de eso. Y también habla mucho de la memoria, de la construcción de la memoria colectiva y la memoria familiar, cómo termina, digamos, como instalándose una versión oficial de una memoria compartida. Y cuando uno quiere subvertir esa memoria, se encuentra como con un montón de obstáculos que son los recuerdos de los demás. El poder de la mente se nota muy evidente. Sí. Bueno, esta novela tiene mucho, debe ser la novela que más tiene cosas de mi niñez, digamos, porque mi papá efectivamente se dedicaba un poco a las ciencias ocultas y yo crecí un poco con esos libros en mi biblioteca. O sea, me pareció una cosa extrañísima y al mismo tiempo fascinante. Entonces, como que esto de que la mente fuera capaz de producir cosas en la realidad, me parecía algo fascinante cuando era niña y cuando crecí y vi que muchas de las cosas que yo creía que se podían conseguir de esa manera no se conseguían. Entonces, cuando estuve adulta, pensé, bueno, esto es una estafa, ¿no? Entonces, un poco eso también, como la idea de que alguien que fue tan importante para el personaje, para la mandadora, como era la figura del padre, supusiera en determinado momento también era una especie de estafa. Es como que era un dios o al final era un tipo que se la pasaba encerrada en su estudio haciendo sus cosas. Era, no sé, era alguien especial o era, como dirían acá en la Argentina, un chanta. ¿Era qué? Entonces, de eso se trata también, de la relación idealizada versus la humanización de ciertos personajes en la vida de uno, como son los padres. En Educación Sexual, me parece que es una novela muy interesante, ¿qué quiere decir las chicas rotas? Insisto, crecí en una sociedad caribeña, conservadora, de hecho fui incluso a un colegio de Loputei. Entonces, tuve una educación religiosa bastante estricta. Esta novela un poco intenta recrear eso, recrear, digamos, el modo en que la sexualidad era tratada en estos entornos y en esta época, que tampoco es tan lejana en el tiempo, un poco persiste en ese mismo sector este tipo de educación. Y a mí me pareció increíble, ¿no? Como que la sexualidad fuera tan importante en la vida de las adolescentes y al mismo tiempo no se pudiera hablar de eso. Entonces, para referirse a chicas que hubiesen perdido su virginidad, se las llamaba chicas rotas. O, por ejemplo, no sé, hay una expresión que se usa también para decir como que, en sentido contrario, como que las mujeres no son valdes, digamos, entonces si están rotos no sirven. Y todo esto como con la idea que tenían ciertos colegios y cierto tipo de educación de que lo más importante en la vida de una mujer era preservar su hímen, ¿no? Entonces, como en esta novela, que se llama Educación Sexual, lo que intenta contar es un momento real, esta debe ser también, esta es una novela, es más un ensayo que una novela, diría yo, porque sí que toma cosas bastante constatables, más que reales. Y es esta historia, este colegio, que en lugar de darle la Educación Sexual tradicional que se da en cualquier colegio, en cualquier país, le dieron a estas chicas un curso de castidad, un curso de castidad que duró tres años y que contenía mucha, digamos, información acerca de cómo podías impedir o mantener el hímen intacto hasta determinado momento de tu vida. Así dicho, suena un poco raro, pero es una novela que intenta además emular un género que me gusta mucho como folletín, se llama Educación Sexual Folletín Adolescente, porque es eso, son como las aventuras de unas chicas adolescentes en un colegio supremamente religioso y estricto y cómo se las ingenian ellas para, a pesar de esa educación, ejercer su sexualidad. Margarita, muchas gracias por todo lo que nos has narrado de ti misma y de lo que escribes. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Con Margarita García Roballo, colombiana de Cartagena, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!